Contexto Sociológico Así es, este es el Contexto Sociológico con Luis Fernando García Busaid. Es viernes, Luis Fernando, es día de escucharte. Qué gusto, Marcela, muy amable, muy buenos días a ti, a todos nuestros radioescuchas, a nuestros compañeros en cabina. Mira, la reflexión de hoy es un poco aparte de las de las varias cosas también importantes que están en la agenda, la agenda del país, en la agenda de la región, y de el estado, y de Torreón, para pensar sobre una situación que muchas veces, que creo que tiene relación, que es algo que he estado de manera continua reflexionando, y que tiene que ver con el hecho de la violencia. Mira, nosotros como ciudad y como estado, ¿Verdad? Vivimos periodos de violencia magnificados a lo largo de por lo menos cinco años. Yo siempre he tenido la hipótesis de que esa violencia que vivimos permanece de alguna manera en nuestro comportamiento cotidiano, y finalmente encontré a una una mujer extraordinaria, en el parecer, cuyo nombre es recién fallecida, por cierto, de cincuenta y cuatro años ella, una mujer de origen guatemalteco, pero también estadounidense, llamada Tani Marinela, Marilena Adams, que trabajó muchos años en en Guatemala, precisamente trabajando el tema de la violencia crónica, ¿Sí? Ella, bueno, nací en Guatemala, pero educada en Estados Unidos, en Chicago, ¿Verdad? Desarrolló estudios extensivos sobre el por qué, de verdad, este, las maneras como se manifestaba la violencia en Centroamérica, en partida en Guatemala, y desarrolló este concepto de la violencia crónica. Entonces, la la reflexión del día de hoy es Torreón y Saltillo, violencia crónica. Dice, el antecedente, de dos mil cinco a dos mil once, se registraron mil ochocientos once homicidios dolosos, y ciento cuarenta y una averiguaciones previas por secuestro o privación ilegal de la libertad en Coahuila. En dos mil doce, Torreón se ubicó entre las cinco ciudades más violentas de América Latina, con mil ochenta y siete homicidios dolosos. Las cifras. En dos mil dieciséis, un periodo posterior, se atendieron a casi doce mil mujeres en situación de violencia en Coahuila, y estas doce mil mujeres violentadas, tres mil ochocientas fueron atendidas en Torreón, y ocho mil en Saltillo. Durante dos mil dieciocho, solo en la región sureste, sesenta y nueve personas se han suicidado. La pregunta, ¿qué relación existe entre las violencias de crimen organizado, magnificada en Coahuila, dos mil cinco, dos mil once, y la violencia contra las mujeres y uno mismo, desatada posteriormente a partir de ese periodo? Y la hipótesis es esta. La violencia letal generada por el crimen organizado en Coahuila ocurrió de manera sostenida durante por lo menos cinco años, y sucedió en diversos espacios sociales, como el hogar, el barrio, el restaurante, y la escuela, contribuyendo así a su reproducción posterior a través del tiempo. Una vez acotada esta violencia letal ligada al crimen organizado, empezó a brotar su secuela silenciosa, pero también mortal, la violencia crónica, la cual tiene cinco características. Una vez que se ha pasado por un periodo de tanta violencia, el trauma, vivido por familias y personas, se instala como realidad rutinaria, introduciendo destrucción a nivel físico, social, y también político. Dicha destrucción se autorreplica en el tiempo a través de la reactivación del trauma. Número dos, el estrés constante de los padres de familia vivido en condiciones de miedo crónico, sobre todo en situaciones de marginalidad social y económica, destruye su capacidad neurológica para mantener empatía por sus hijos, y hace que los vean de manera deshumanizada, a grado de que motivan y naturalizan actos de violencia hacia ellos. Esta violencia crónica también provoca fenómenos destructivos como son el silencio, la desconfianza, y el aislamiento, con la tendencia de apaciguar los miedos a través de la búsqueda de los respiratorios, buscando culpar a otros de lo que nos sucede a nosotros. Número cuatro, esta violencia crónica también destruye, limita, acota, reduce las prácticas ciudadanas y las perspectivas para la democracia, y finalmente, esta violencia crónica constituye una normalidad perversa que nos va a que nos acompaña por mucho tiempo. Hasta aquí la reflexión, Marcela. Pues qué importante que nos haga reflexionar sobre esto, porque sí, una vez que se instala la violencia, ya la percibimos como parte de nuestra cotidianidad, ya ni siquiera cuestionamos si es, si es normal o o pertenece a una transformación social indeseable, por supuesto, y entonces nos acostumbramos a vivir y sobre todo en ciertos polígonos de violencia extrema, con violencia afuera en las calles, que se mete a las casas, yo no sé si fue primero la violencia que se vivía en las casas y luego la violencia afuera o la violencia afuera y luego se mete a las casas. No estoy muy segura, Luis Fernando, es un fenómeno sociológico que a ti seguramente tienes más explicaciones al respecto. Sí, mira, lo que explica esta autora, Tani Marilena Ara, que me hace muy muy interesante, porque ella en base a su observación cotidiana trabajó no solamente en prácticamente en los países de América Latina, sino también en Colombia, en Brasil, etcétera, ¿no? Ella observaba que cuando ocurre el fenómeno de violencia sistemática, como la ocurrida en el caso nuestro, en Coahuila, de manera particular, en Torrión, con el crimen organizado, esa violencia, aunque eventualmente esa violencia se reduce, ¿verdad? De manera relativa, como ha sido el caso, ¿no? Esta deja una secuela que como consecuencia hace que se continúe replicando en el tiempo. De ahí un poco la hipótesis, porque no es una, no tengo ninguna investigación para probarlo, de que esa violencia que vivimos se repercuta de manera importante en la violencia contra las mujeres de manera particular y contra uno mismo. Como lo decía, simplemente en la región sureste ya van setenta y nueve personas que se han suicidado del mes de enero, agosto, y en Torrión, aunque los números no son tan importantes, también ha habido un número significativo de personas que se han suicidado. Entonces, esa violencia contra las mujeres y contra uno mismo es un poco de manera hipotética, lo estoy diciendo, ¿verdad? El resultado de esa violencia tan tan brutal que vivimos durante más de cinco años en Coahuila de manera particular en Torrión, ¿no? Entonces, sí creo que es importante estudiar esa esa parte, ¿no? Porque son como las olas que sigue revertirando, ¿no? Y que siguen estando muy presentes, porque a veces decían, bueno, ¿cómo es posible que haya tanta violencia contra las mujeres? ¿Cómo es posible que haya tanta violencia contra uno mismo? Y y bueno, aquí hay una 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 posible explicación a través del concepto de esta violencia crónica que merece ser investigado también, así como que sea un gran esfuerzo a nivel de observatorio para entender los índices de criminalidad en en ciudades importantes como Torrión Saltillo a través del Consejo Cívico de Instituciones, que es un trabajo realmente muy importante para todos nosotros. Creo que también es importante empezar a estudiar el cómo esa violencia crónica, ¿verdad? Se hace presente de manera cotidiana, cómo se cuela, como tú bien lo dices, en esos polígonos de alta violencia y conflictividad de Torrión, de Saltillo, ¿no? Para para que la violencia continúe de una manera diferente, ¿no? Sí, bueno, ustedes que que son los que investigan y los que tienen el fundamento teórico de los fenómenos sociológicos, sí sería muy importante saber si esta violencia contra las mujeres y esta violencia al interior de los hogares, esta violencia doméstica, que ha estado presente de siempre, sin nada más que no estaba visibilizada y nada más que a lo mejor no llegaba a estas consecuencias tan extremas de de cegarle la vida a a mujeres y y de de cegarse de la vida a sí mismos a través del suicidio, porque además hay un menosprecio a lo que significa la vida porque la vida de pronto este si no tiene toda esta parafernalia que el modelo neoliberal, pero además de consumo que hemos estado viviendo en las últimas décadas, no te ofrece eso que te dicen que se necesita para ser feliz, entonces no vale la pena ser vivida. Sí, definitivamente, mira, hay otro ángulo también de esta violencia que hemos visto en el caso de la violencia de padres contra hijos, ¿no? Recientemente aquí en Saltillo hubo caso de una de una persona que que violó a su hijastro y eventualmente lo mató, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿cómo puede ser posible que tal animalidad en términos de la conducta de un padrastro respecto a un hijastro, ¿no? Tan pequeño, tan vulnerable, tan débil, pueda ocurrir? Bueno, ese ese fenómeno también se está repitiendo en manera sistemática y la hipótesis sugiere, ¿no? Que aun cuando se está visibilizando el fenómeno del feminicidio y del suicidio también de manera significativa y el caso de la violencia intradoméstica en todas sus manifestaciones, esta sea también aumentado de manera significativa, que es un tema investigado, ¿no? Como resultado de la de la de la violencia que vivimos en su momento. Entonces, para esta autora, y creo que tiene mucha razón, hay una relación entre esta violencia letal, ¿verdad? Establecida por la por esa por el crimen organizado, la lucha por el crimen organizado, y esta violencia crónica como secuela de la misma, ¿no? Y sí creo, insisto, ¿verdad? Que es importante investigar esas vinculaciones que que existen, a mi parecer, ¿no? Y que definen feminicidios, suicidios, violencia intrafamiliar, ¿verdad? Este, porque es un ángulo, digamos, que hemos estudiado poco, pero que es muy importante, sobre todo para la sanación nuestra como como comunidad, ¿no? Tratar de entender, este, cómo asumimos esa violencia autodestructiva de manera inconsciente, y la llevamos a tranos cotidianos de una manera también letal, ¿no? Claro, por supuesto. Nos preguntan, ¿de verdad nos acostumbramos a la violencia? Bueno, una de las características que ella menciona es lo que tú decías en el inicio de la conversión, y que seguramente la pregunta que hace nuestro audio escucha, que la normalización de la violencia es parte de esa, no puede haber violencia crónica sin la normalización de la violencia. Una vez que la violencia está normalizada, tú la asumes como propia, como natural, entre comillas, ¿no? Y la ves natural para ejercer contra ti mismo, contra las mujeres, contra tu pareja, hombre o mujer, ¿verdad? Y de manera particular contra tus hijos, ¿no? Entonces, en el sentido, la normalización de la violencia es una relación estrecha con la violencia crónica, ¿no? Exacto. Pues muy interesante, Luis Fernando, sobre todo porque estamos viendo que desgraciadamente, pues, por más de que se trata de de controlar y de poner este una contención a la violencia, pues la violencia continúa y luego se hace necesarios armar equipos para poder contrarrestar, por ejemplo, lo que significa el robo de autos, por lo menos aquí en la laguna, que es que se ha venido batallando mucho con el con con el tema, pero pero finalmente este pues ahí estamos metidos y estamos metidos no en el sexenio que que declaró la guerra con contra el narcotráfico, en el sexenio que iba a tomar otras directrices para contrarrestar la violencia. Sí, mira, yo pienso que distinguiendo, ¿verdad? La violencia que tiene que ver con cuestiones de criminalidad, como el caso de robos de autos, es digamos, sigue siendo una secuela de lo vivido, ¿no? Domicidios dolosos, etcétera, ¿no? Es una violencia más sutil, más perniciosa, pero igual de letal, ¿no? Porque la hacemos nuestra y la vivimos de manera, como tú bien lo dices, natural, ¿verdad? Normal, ¿no? Y con efectos también letales. Es la violencia que se infiltra al a la al dominio doméstico de la familia, de las relaciones interpersonales, y y bueno, y ocurre en la violencia contra uno mismo, contra las mujeres, contra las esposas, esposos, contra los hijos, ¿no? Entonces, hay alternativas que también es importante compartirles un rol de escuchas, ¿no? Que la misma autora, que todo unidense, trabajó en Centroamérica y en América Latina a traer a través de la creación de observatorios que de manera muy puntual, ¿verdad? Sugerían políticas públicas a los estados para que las aterrizaran y trabajase en esta otra dimensión de la violencia que es tan importante como la anterior, ¿no? Exacto. Porque, como tú bien lo dices, no la hacemos consciente, la normalizamos y la y actuamos como como si fuera, digamos, normal, entre comillas, ¿no? Exacto. Pues, Luis Fernando, gracias por darnos oportunidad de reflexionar sobre este tema que que sin duda alguna es importante porque además, este, pues allá los gobiernos y las decisiones de los altos mandos podrán buscar controlar lo de afuera. Creo que a nosotros nos toca esta parte de adentro, esa que 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 está ahí como parte del de lo cotidiano. Exactamente, exactamente. Gracias a ti, a nuestros cuisas también, este, nos vemos el próximo día, si los quieres. Así es, Luis Fernando, muchísimas gracias, feliz fin de semana.